1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 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 Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás